Hola mi amor Te escribo esta carta porque He pensado en todas las cosas que me están pasando Me siento diferente y a través de esta carta Vino a decirte esto, escucha Tu mirada es la cual me enamora y me hace delirar Es lo causante de todos mis sentimientos y mis emociones Solo verte tu cuerpo me notice lentamente Mi corazón perpita, eres la fuente Que me da la vida para poder estar aquí Solo iba así, estoy desesperado por encontrarte Y aquí te tengo a mi lado yo Y no sé cómo decírtelo Que me enamoré de ti Y te cantó mi carta de confesión Es que solo eres tú La que me hace volar Hacia otro mundo Imposible de alcanzar Es que solo eres tú Que me hace suspirar Que me hace delirar Siento que ya Te amo y por eso vengo a decirte esto Solo quiero confesarte Que de ti yo me enamoré Que en realidad estoy desesperado Por estar con usted Una caricia, una sonrisa Son las responsables de esta ilusión Que me está matando lentamente Porque no te tengo conmigo Y no sé Hoy te digo Que ya no aguanto esto Lo que siento dentro de mi corazón Es algo muy grande Por eso hoy te digo Que no quiero ser amigo Y que lo decida el destino Yo sé que he fallado Pero hoy quiero estar a tu lado Para hacerte feliz Baby Me muero Baby Espero que me haya hecho una excepción Y me concedas Ser tu primer amor Con sentimiento